Es mejor la paz para todos los colombianos que a un acuerdo débil para la mitad de los ciudadanos. Manifestamos que debe haber claridad por parte del gobierno, que los acuerdos no pueden asimilarse a un tratado internacional, ni a un acuerdo especial, menos después de haber sido rechazados por el pueblo. Insistimos en la necesidad de un alivio judicial sin impunidad, por intermedio de nuestras instituciones a los integrantes de las Fuerzas Armadas. Hemos reiterado las preocupaciones por la impunidad total, la elegibilidad política de personas responsables de delitos de lesa humanidad, por los secuestrados de quienes nada se sabe, por los miles de niños reclutados que no han regresado a sus hogares. Presentamos nuestras preocupaciones por los valores de familia. Se pidió al presidente de la República reconocer a todas las víctimas de FARC. Hemos repetido que instituciones como la justicia deben ser mejoradas, pero no sustituidas. Insistimos ante los colombianos que un acuerdo que ponga en riesgo la iniciativa privada cierra las posibilidades de superación de la pobreza y de construcción de equidad. Haremos de nuestra parte todo el esfuerzo para aportar en la construcción de un buen consenso para nuestra democracia. Mañana se continuará la reunión a través de comisionados de diferentes sectores representativos de la campaña del NO.